El servidor Alvino Rendón, quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy en este gran evento que tenemos con la tercera apertura de la locación que tenemos de nuestro proyecto de restaurante de Nuez y a todos nuestros clientes que siempre nos han apoyado desde que empezamos hace nueve años, muchísimas gracias, simplemente quiero agradecerles por su tiempo y pues están en su casa, vamos a hacer algo muy sencillo, pero espero que puedan disfrutarlo. Quiero agradecerles a todos por venir aquí, quiero agradecerles a todos por su familia, el arquitecto, el accountante, el marketing, el marketing, y también agradecerles a todos, este es nuestro tercer lugar, ha sido un proyecto por nueve años y todo el equipo es muy agradecido por ustedes estar aquí y apoyarnos, gracias, muchas gracias. So, all the BDC staff, board members, city officials, welcome to this grand opening. And now I'd like to call up Mayor Lavar, why don't you say a few words? Well, we met quite a long time ago, and I can see why it took so long, because what you've done here, to what was here before, is just tremendous, I mean, we used to eat here all the time, but what we've done is you opened it up, and it's terrific, I ate here lunch, I ate lunch here the other day, and the food is excellent, and the atmosphere is just terrific. So, congratulations, it's worth the wait, and good luck or success, thank you. Thank you. Thank you.